Estamos llamando para buscar un consultor externo a Parques Nacionales para trabajar todo el plan de uso público del Parque Nacional Iguazú. Como yo en otras oportunidades les había contado que hemos realizado el plan de gestión del Parque Nacional, donde ustedes han estado participando, han venido y han visto reuniones. El plan de uso público de nuestro parque es tan importante que no queríamos que quede disperso en un plan general. Entonces estamos haciendo uno exclusivo del uso público del Parque Nacional. Por eso llamando a un consultor externo que sea quien coordine las actividades de este plan y que a la vez hagamos la conservación del área natural protegida que es lo que corresponde. Entonces por eso es tan importante para nosotros tener un profesional, lo que estamos buscando que sea un licenciado en turismo o alguna carrera afín, que tenga mínimo 10 años de experiencia, que tenga también experiencia en trabajo de planificación. Porque lo importante de esto es que a partir de la contratación de esta persona y luego de un año tengamos un producto terminado, toda esta planificación donde mucha gente ha podido opinar y entre todos hacer un producto serio para los próximos años. Es decir, bueno, en estos próximos años el Parque Nacional Iguazú en su uso público va a crecer de esta manera o va a ir para aquel lado o para el otro lado, que de eso se trata esta planificación. Que ya tengamos la persona designada, contratada y que pueda comenzar a trabajar. Al respecto, hay que, si se puede, quien esté interesado, puede mandar el currículum a la dirección de correo electrónico conservacioniguazú.com.ar, enviando su currículum vitae para ser tenido en cuenta cuando hagamos la selección, que en realidad la selección la vamos a hacer a media entre nosotros y el banco, el BID. El consultor lo que hace es coordinar las tareas de todos los técnicos y profesionales de Parque Nacional y de afuera de Parque Nacional, para el consultor, coordina todo eso y elabora el producto final de acuerdo a lo que se ha opinado y lo que se ha trabajado en distintos talleres y en audiencias públicas. Quien le toca coordinar lo vea desde un poquito más arriba, no en la diaria que por ahí nosotros tenemos, que estamos metidos en el problema diario, sino verlo un poquito más de arriba, entonces poder planificar más a largo plazo, más pensando en cosas generales a futuro, porque uno se entretiene muchas veces con el problema diario, con la cosa chiquita, y pierde esa visión general. Por eso es que siempre se busca un consultor que lo mira desde arribita.